Hoy es jueves 24 de enero del 2013, son las 7 horas y 02 minutos del amanecer. La indeterminación e indeterminabilidad a priori de la diversidad de lo dado, particular, diverso y contingente, aparece aquí como irreductible e inconmensurable, aunque como en el caso de los objetos del arte, pueda tener una apariencia adecuable. A la facultad del juicio reflexionante, reflexionante entre comillas fenomenológicas, este es un texto de la fenomenología de vanguardia, le pertenece la necesidad de anticipar esta adecuación o conmensurabilidad de la diversidad de lo dado con las potencias de la subjetividad. Este principio debe de ser a priori subjetivamente necesario pero objetivamente contingente. En esta prolepsis reside la búsqueda y la espera, y es en esta índole suspensiva donde el juicio debe proyectar incansablemente dicha conmensurabilidad. Sin embargo, la aparente conformidad a fin pero sin fin, entre comillas fenomenológicas, conlleva, en esta adecuación de lo indeterminado y diverso de la experiencia, el reiterado fracaso, entre comillas fenomenológicas, de la subjetividad. Aquí encontramos la pista sobre la interminable represión, entre comillas fenomenológicas, de la subjetividad en su afán por generar sentido. En efecto, para un juicio cuya misión es no aplicar una ley preestablecida, sino buscarla ininterrumpidamente, su existente fracaso va a suponer una modificación regresiva de la subjetividad. La conciencia de esta experiencia es el placer estético, interpretado por Kant como una vivificación de las facultades cognoscitivas, vivificación de las facultades cognoscitivas, entre comillas. Como un libre juego de entendimiento e imaginación en el que nada parece importar la existencia de los objetos. Esta vivificación de él es placentera en sí misma, aunque proceda de un mecanismo de marcado carácter regresivo que se caracteriza por un fracaso interminable del juicio. Kant expresa este proceso en la fundamentación del juzgar reflexionante, ligando el placer estético al intento de aprehensión de las relaciones lógicas de las que inegie la forma de un objeto. Veamos un fragmento significativo que describe ejemplazamente este movimiento y que nos permitirámos citar con toda en toda su extensión, dada su especial relevancia. Cuando el placer está ligado con la mera aprehensión de la forma de un objeto, de la intuición, sin que se la refiera a un concepto con vistas a un conocimiento determinado, la representación no es referida al objeto por ese medio, sino únicamente al sujeto y el placer. No puede expresar otra cosa que la conmensurabilidad de aquel respecto de las facultades de conocimiento que están en juego en la facultad en la facultad de juzgar reflexionante, en tanto que lo están, en consecuencia, miramente, una conformidad afín formal subjetiva del objeto. Voy a volver a ver esta línea. Y el placer no puede expresar otra cosa que la conmensurabilidad de aquel respecto de las facultades de conocimiento que están en juego en la facultad de juzgar reflexionante. Y en tanto que lo están, en consecuencia, miramente, una conformidad afín formal subjetiva del objeto, pues aquella aprehensión de las formas en la imaginación jamás puede acontecer sin que la facultad de juzgar reflexionante, aún no intencionadamente, las compare, al menos con su facultad, para relacionar intuiciones con conceptos. El objeto tiene que ser considerado como conforme afín para la facultad de juzgar reflexionante semejante juicio, es un juicio estético, sobre la conformidad afín del objeto. La forma de ese objeto es juzgada en la mera reflexión sobre ella misma. El objeto se denomina entonces bello, y la facultad de juzgar, a través de un tal placer, gusto. Esta formulación aparece inserta en el séptimo capítulo de la segunda crítica de la introducción a la tercera crítica. El séptimo, no, perdón, esta formulación aparece inserta en el séptimo capítulo de la segunda versión de la introducción a la tercera crítica. En el momento en el que Kant se ocupa de la representación estética, de la conformidad, afín de la naturaleza. Comienza su argumentación haciendo una distinción entre la índole estética en la referencia del objeto al sujeto y la variedad lógica como determinación del objeto en su representación, señalando que andas referencias comparecen juntas en el conocimiento y un objeto de los sentidos. El concepto de conformidad afín sin fin contiene la referencia a la reflexividad y a la autorreferencialidad de las relaciones que surgen de la naturaleza lógica de los objetos del arte. La forma estética de tales objetos surge de un intento imposible de partida, de conmensurabilidad o adecuación, de una forma lógica que es relación reflexiva a través de la mediación de un sujeto operador. Tal intento de adecuación se pierde indefinidamente en la propia reflexividad de la forma mediante operaciones básicas de identidad. La posible y aparente validez lógica de estas relaciones entraña un doble engaño, una trampa lógica que atrapa a la facultad de relacionar intuiciones con conceptos en un movimiento reflexivo sin fin y en consecuencia. En una autorreferencia de las propias operaciones que intervienen en este sin fin reflexivo. El resultado se muestra como un bucle interminable en el que la forma estética aparece como una reflexión ininterrumpida sobre la reflexividad de sus relaciones lógicas. Su finalidad es aparente porque no tiene más fin que el retorno sobre sí misma. En consecuencia, la forma de tal objeto es juzgada en la misma reflexión sobre sí misma. Lectura de Realidad, Arte y Conocimiento La deriva estética hasta el pensamiento contemporáneo del profesor Luis Álvarez Falcón con prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz Yurbina en la colección Tendencias de la editorial Horsori. Y son las siete y diez y llevo aquí contigo cincuenta minutos. Hasta mañana.